Por otro lado, andan muy apurados agarrando a algunos corruptos menores. La Dirección General de Tránsito dio a conocer que han sido sancionados por lo menos seis elementos, seis agentes de tránsito, por pedir mordidas al momento de infraccionar a algún automovilista. Esto lo dio a conocer Hugo Solorzano Esqueda, titular de esta área. Esto fue lo que dijo. No, no, nosotros llegaba, yo cuando llegué a la administración tenía dos o tres quejas diarias por ese tipo de situación. Atendimos directamente nosotros en la dirección gente desesperada porque había sido despojada de algún objeto, de su pertenencia. Y actualmente le puedo decir que durante el año yo en el despacho he recibido quizás una persona en todo el año.